Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy La Cochina. Y yo soy La Coneja. Hermana, qué gusto. Hermana. Qué gusto estar nuevamente. Estamos de regreso. Debemos mucho, pero aquí estamos cumpliendo. Y nos vamos a ir entonces. De las más deudoras. Neña, demasiado. Ya estábamos ya con el cartel de las más buscadas. Hermanozki, pues comenzamos con este episodio número 4, tan rápido, hermana, de All Stars. Y fíjate que la temática del Matzi Challenge me ha encantado, no sé tú. Pero creo que a todos lo que más nos gusta de cada año es festejar este Super Bowl, es el mediotiempo. Y en esta ocasión creo que tu tía, mira, Chapot, me gusta mucho este Matzi Challenge. Y pues bueno, tenían que homenajear a esas grandes, legendarias artistas que se han pasado rompiéndose todo en el Super Bowl. Así mismo. La verdad, yo creo que sí fue algo bonito, porque ¿quién no conoce el mediotiempo del Super Bowl? Y creo que también fue interesante, porque es como una especie de smash game, pero en vez de actuación y comedia, lo tienen que hacer a través de la música, a través del baile. Porque igual tenían que personificar. Y bueno, no dependía de quién te cayera. Hubo gente que tuvo suerte, y bueno, casi que se lo pusieron así. Pero hubo gente que le costó, como por ejemplo Eureka, que le tocó hacer a Madonna. Como por ejemplo, el caso de cuando tocaba a Fergie, que se lo dieron a Ginger. También, bueno, pues a Sonic, que le tocó Steve Tyler. Steve Tyler, de Aerosmith, en fin. Que no todo el mundo lo tuvo fácil. Ahora, en general me gustó, yo creo de que se desrolla tanta tecnología y se gasta tanto dinero en el mediotiempo real, que es como que un programa como RuPaul no tiene quizás las condiciones para de verdad tributar o poder de cierta forma como que hacer algo similar. Claro, porque sí, no es como que los recursos o el presupuesto alcanza. Pero bueno, se vio el intento, el escenario por lo menos tenía sus lucecitas, hicieron como tres sets principales. Pero igual, geló, nada que ver con un halftime verdadero. Pero en general creo que fue buen reto. ¿Qué te parecieron a ti las chicas? Fíjate que a mí, en lo general, creo que estuvieron bastante bien. Se vio como que les soltaron la garrita. O sea, definitivamente hubo unas que me gustaron mucho más que otras. Por ejemplo, Trinity K. Bonet con su Beyoncé me gustó bastante. La vi totalmente, le vi la energía, ella me gustó. Esperaba más de Akyria, aunque siento que el artista, el personaje que le tocó es como un tanto como, pues sí, complicadón, ¿sabes? Pero bueno, fuera de ahí también, creo que la Shakira también se quedó ahí un poco obtenida. Creo que la cadera no la ayudó tanto. O tal vez estaba muy nerviosa. Pero así, en general, me quedo con Trinity K. Bonet, hermano. Ella me gustó mucho. Jan, definitivamente. O sea, estaba la energía, la fuerza. Era la fucking Lady Gaga. Qué espectacular. Espectacular, qué bien le quedó. Y después de eso, mi segunda favorita fue Sony con Steve Taylor. 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 Porque sí, sí tenía mucho. Los gestos. La daba. La forma. Y además, a ella le tocó meterse en esta especie de drag king. Y se vio el cambio. Se vio la transformación. Eso creo que para mí que de verdad fue muy, muy, muy bien. Fue un buen trabajo. Yo veo a la gente vuelta loca con Trinity, pero yo de verdad no siento que dio mucho. Beyoncé es una gente con mucha fuerza. Y por lo menos la coreografía que a Trinity le montaron no estuvo lo suficientemente fuerte como para que yo me quedara como que, wow, la he visto hacer mejor a Beyoncé fuera de ese momento. Pero en general, creo que había mucha gente. El tiempo fue muy breve para cada competidora. Y entonces, en general, es como que eso quizás fue lo que me alejó de disfrutármelo al 100. Y tampoco vi que los tiempos estuvieron parejos. Por ejemplo, Raja casi que no sale con el Diana Ross. Fueron tres palabras y se fue. ¿Sí me entiendes? Y bueno, pues entonces nos vamos para el runway, el cual pues era de vuelos. Era inspirado por la película de lo que el viento se llevó. Se llevó. Pues entonces ya ustedes saben. Mucho vuelo, mucho vuelo, mucho vuelo. Desde ya quiero decir que agradecí muchísimo todas las personas que lo llevaron por un camino diferente o un poquito más allá. Porque es que me encabrona cuando todo el mundo se va por lo obvio. Así que todas esas que hicieron algo diferente, mira, mis respetos. Pero bueno, ¿con quién empezamos, hermana? Comenzamos con Ginger y deschóngate. Bueno, mira, Ginger lo llevó literal a aquellos tiempos. Ella parece casi que le dieron como que un papel dentro del filme. Total. El pelito, el trajecito, muy literal. Total. Pero no estaba mal, cumplía. Hay que reconocerlo. La doña cumplió. Cumplió. Cumplió, sí. De hecho está en mis notas. Cumplió, hizo la tarea, pero sinceramente no me sorprendió. Creo que de aquí para acá estaba muy bien, pero la parte inferior no me la daba tanto, hermano. Inclusive el material siento que no estaba como tan chido. La cara muy bien, el cabellito súper bien peinadito y todo, el sombrerito muy ad hoc. Pero la parte inferior creo que ahí se quedó un poquito plana, ¿sabes? A diferencia de Eureka, que es la siguiente participante. Que ella me gustó mucho que se saliera del molde, como decimos, como lo venimos comentando en muchas revisiones. Y ella nos presentó algo diferente. Andaba con mucha propuesta. ¿Tú cómo la viste? Yo lo adoré. Como siempre, esta mujer se ve impecable, conoce su cuerpo, tiene una silueta perfecta. Ella se distribuye, mamá, ese cuerpo como nadie. Un color que funciona. El rosado siempre va a ser bonito, aunque el trapo sea feo, que no era el caso. Porque ella estaba bien lograda. Y adoré de que sus chaps, en vez del material convencional en que se hace, pues fuera en puro vuelo. Muy bien por Eureka. Lo que me molestó, que era un pelito barato. Una peluquita del Shake and Go. Pero bueno, trae el sombrero, se lo dejamos pasar. Hechizaba bastante bien, cumplió también, se veía cool. Y bueno, Raya O'Hara, que en esta ocasión te voy a decir, creo que estuvo bien, pero me sucede algo como similar con Ginger. Porque no me viene tampoco a sorprender dentro de la temática. O sea, no veo una propuesta tampoco, ¿me explico? Entonces, cumple, se ve bien. Yo entiendo que se ha elaborado. Pero bueno, yo creo que esperábamos un poco, yo esperaba un poco más de ella. A mí me pareció mucho, casi como que un vestido de quinceañera, se pudiera decir. El color le iba bien para su tono de piel. Y la verdad estaba bonita. Un maquillaje muy tranquilo. Un pelo perfecto. Cada pelito en su lugar. No había ni un solo pelo fuera de lugar. Ella vende la pasarela con mucha seguridad. A mí me encantó Raya. Me súper encantó. Ya la Sofía en este momento, no sé, ahí como que titubeó un poquito. Su peinado, sí, algo distinto. Pero siento que no me daba como mucho, no me hacía mucho juego con el vestido, ¿sabes? El vestido estaba fabuloso. Eso no se lo voy a discutir. Estaba fabuloso, increíble, color así intenso. Pero el cabello me hacía bastante ruido. Ya no te hablo de lo que es ya como su insignia o su sello, que es como el maquillaje que titubeó. No es mi favorito tampoco. Pero a nivel vestido, bien. Pero encontré, por ejemplo, entre ella y creo que es otra competidora, que no los encontré tanto dentro de la temática. Como que la dejaron un poquito de lado, ¿sabes? Y hasta qué punto, o sea, si te metes o creas tu diseño en base al reto, ¿me explico? Pero bueno, te digo, el cabello sí no lo encontré como muy ad hoc. Lo sentí muy diferente para otra cosa totalmente. Pero no me la dio tanta la fantasía. Ella se veía espectacular, se veía muy linda, hermosa. Se veía de verdad, o sea, como una fucking diosa. Pero para mi humilde opinión, ella totalmente perdió la marca de lo que se pedía. Ahí no había por ningún lugar. Ahí no había vuelo. Ella literal incumplió en su totalidad lo que pedía el runway. Scarlett, por ejemplo, yo la vi completamente adaptada al reto, con una propuesta, con un diseño, desde la parte del sombrero. O sea, todo lo encontré. Esta mujer me fascina. Siempre viene con muchas ideas, trayéndonos propuestas nuevas, diseño. Yo la vi espectacular, de pieza a cabeza, maquillaje, cabello. Scarlett obviamente cumplió, se veía muy bien, una cara de millones como siempre. Me he dado cuenta de que le está gustando esta historia de hacer como que los sombreros, algo muy de ella. Explota cada vez que puede, pues, este recurso. Pero la veo enfrascada mucho en ese mismo estilo. Es como que ella, cuando la vamos a ver loca, que se vaya más allá de este porte señorial, de este porte fino, elegante, que no está mal, porque se ve siempre impecable. Se ve siempre de millones. Pero a mí me hubiera encantado ver a Scarlett hacer algo que se salga de lo que ya nos tiene acostumbrados. Pero se veía muy bella. Te entiendo. Cuando tú lo que esperas es como más versatilidad de ella, me explico. Claro. Como la yurica en una cosa así vaquera. Algo así, ¿me entiende? Kylie. Fíjate que con Kylie, no sé. O sea, creo que también cumplió, iba sobre el reto. Pero creo que el diseño de los vuelos no le favorecían, ¿sabes? Siento que en esta ocasión no le favorecían lo que es, este, lo que ella por lo regular nos viene manejando, que es el cuerpazo y esa silueta espectacular. Y en este caso yo considero que no le favorecía. La peluca la sentí un poco aplastadita. Su cara perfecta. Me gustó mucho el bustier. Me gustó mucho la joyería también, muy, muy linda. Pero te digo, siento que ya con el diseño, con los vuelos, como que no la vi como tan cute, como que le faltó ahí un mejor diseño, hermana. Cumplía, sí. Tenía los vuelos de pies a cabeza. Pero sí lo veo muy en la parte de lo sencillo. Al punto que el paquete que esta mujer al parecer ha traído es así. Es un paquete sencillo. No está mal. No está mal. Ella es bella. Tiene cuerpo espectacular. Pero ella que de por sí no tiene una personalidad que sobresale. Y con un paquete tan sencillo, es como que a mí me preocupa qué tan preparada ella fue a la competencia. Tú vas a estar con unas fieras que quieren llevarse esa corona, el cetro y el dinero. Pero así de apagada como ella está. Y con esa ropita tan sencilla, muy linda, pero muy sencilla. Yo la verdad te digo que ella ha tenido suerte de llegar hasta donde ha llegado. Porque yo creo de que ella no es como que no le encuentro a la altura de las demás. ¿Sí me entiendes? En el musical del Halftime, repito que su Steve Tyler, verga, el bocón, siempre se me olvida, verga. We love you. No, ¿es esa la canción de Armagedón? De Armagedón. Claro. Baby. ¿Es eso o este es el otro grupo? Esa es otra. Esa es otra canción, pero si es de ellos. De Aerosmith. Él es el papá de esta niña, de la perra, de la Leif Taylor. Ella es esa niña, ¿quién salió? Porque ese hombre es horrible. Bueno, ya ves cómo me voy de tema. De Jan, creo que no esperaba menos, hermana, que viene siendo algo. Es muy prolija, es muy de detalles. Y agradezco que se fuera por otra paleta de colores. Es otro concepto, otra idea, bien adaptada con lo que son los vuelos. A mí me hizo muy buena su presentación. No, yo lo amé. Esa niña estaba impecable. Como bien tú dices, se fue por otro tipo de colores. Le funcionó. Estaba muy elegante, pero a la vez provocativo. Me dio full Moulin Rouge. O sea, ella de verdad que se veía icónica. Esta niña se ve que no sé de dónde está sacando el dinero. Me imagino que venga de una familia acomodada. Pero Jan se ve que se gasta plata. Y recuerda que esta mujer acaba de salir de su temporada. Exacto. Eso fue un back to back. Ella grabó de una cosa a otra. ¿De dónde sacó tanto dinero? ¡Qué perra! ¿En qué trabajas, amiga, le vamos a decir? Oye, me lo juro que de verdad es impecable. Esa niña se veía de millones. Muy bien. Espectacular toda. De pieza, cabeza, cabello, todo, hermana. No le decimos nada. A diferencia de, bueno, Pandora. Pandora cumplió. No, cumplió y como que no sé qué más te puedo decir. Realmente en los episodios anteriores, pues no me la vine dando, hermana. Y en su presentación de medio tiempo, pues tampoco. O sea, no sé. Son varias queens, pero dentro de todo, pues también tienes que hacer algo para quedarte en la mente del espectador, siento yo. Y, hermana, ni la recuerdo. Ni recuerdo qué artista le tocó homenajear. Tendré que ir a ver mi acordeón. Carol Channing, la misma que ella hizo en el Snatch Game de su temporada. Sí, que por eso automáticamente le dieron el papel. Porque como ya ella había hecho a esa artista, pues entonces es como que le dijeron, no, tienes que volverla a hacer. Vas. Y lo hizo muy bien. Tan bien como de hecho lo hizo en el Snatch Game. Ella lo vendió espectacular en el Snatch Game en su temporada. Y en este caso, pues igual yo sí lo vi muy bien. Y en el Runway no era una cosa que me quita el sueño, pero por lo menos cumplía. Estaba todo en su lugar. Y sí, un safe, un safe. La doña está ahí calladita. No gana, no cae al Baron. Pero mamá, está safe. Se está colando. Y así sigue avanzando. Y muchas perras se han ido y ella sigue ahí calladita, pero presente. Viva todavía. Y hablando de otra que está muy viva, Trinity. Trinity que la verdad me gustó. Me gustó mucho. Creo que estuvo espectacular. La verdad que chapó también un vestido, hermana, muy lindo. Muy buen Runway. Muy segura. Tiene que haber contado cuántos mercados. No, hermana, bastantitos. Bastantes, hermana. Entonces, la verdad que estuvo sensacional. Esa chica viene cada vez más fuerte. Yo lo que estoy viendo con Trinity es que algo está viéndose como que raro en el maquillaje. Es como que algo está pasando con el maquillaje y no para bien. ¿Entiendes? Es como que, no sé. Yo veo de momentos como que hay algo turbio. Pero bueno, el cabello impecable, full pageant. Ella estaba en pageant mode desde que salió. Lo vendió tal y como se debe de vender una pasarela de evening gown. Y el vestido estaba hermoso. Era como un color salmón oscuro. Muy bonito. La silueta, la fineza, la caída del vestido. Y cumplía porque estaba harto en vuelo. Aunque no era el típico vuelo este chillón voluminoso. Claro. Era más aplacado. Pero estaba. Ella de verdad, muy bien. A Kibria Sidavenport, hermana, que nos viene con una fantasía. Yo quedé, hermana. Quedé cuando salió, cuando abrió. Todo. Espectacular. Espectacular. La verdad es que a nivel, a nivel todas, hermana, están como que muy cañonas realmente. No, o sea, está muy difícil esta competencia. Está muy buena la temporada. O sea, vienen turbo recargadas. Y pues bueno, a Kibria sabemos que es una chica que se caracteriza por ser como muy, muy perfecta en lo que hace. Y, hermana, este vestido de tu amigo Yoshuan. Yoshuan. Así le habrá costado. No esperado menos. Un ojito. No esperamos menos. Pues no esperamos manos, hermana. Ahí estaban los vuelos. Pero, no sé, algo me chocó. No sé si es que lo vi muy, muy, lo vi como que muy temático. Se veía muy bien, se veía muy elaborado, que se había hecho con ganas, con deseos. Pero, sí me chocó un poco porque lo sentí un poquitico como disfraz. Era como una categoría presentación de un concurso. Que se hace, el concurso en presentación. La primavera. Se pone una temática y todo el mundo tiene que ir acorde a la temática que se exige. Lo vi muy como que de presentación de concurso. Jan es la ganadora, hermana. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, creo que lo tiene muy merecido. Sí, entre su Lady Gaga y su Runway, definitivamente, ella lo hizo muy bien. Si no hubiera sido ella, creo que Trinity definitivamente hubiera sido mi segunda opción. Pero, sí, muy feliz de que haya ganado Jan. Yo también. Las menos. Las del bottom. A Kiria y Yara Sofía. De acuerdo también totalmente. Quedé. Yo sí, yo soy muy feliz, ¿sabes? Yara Sofía, ni se lo discuto, ¿sabes? Ni se lo discuto. Pero también entiendo que a Kibre le fue muy mal en su desempeño en el Maxi Challenge, ¿sabes? Y pues, bueno, nuestra asesina de doblaje estrella invitada, Jessica Wilde, hermana, versus Jan. ¿Cómo las viste? Bueno, Jessica lo hizo muy bien. De verdad que ella fue, tú sabes, pobrecita con todo. Me alegro de que haya, de momento, pues como que dejado ahí plasmado en TV. Estoy viva, sigo aquí. Todavía puedo, aunque sea, darte una cabellografía. Aquí estoy. Y me gustó, me gustó mucho. De hecho, me encantó. Sí. No entendí lo de Jan. Jan me dio un poco de cringe, haciendo la cosa así como que, ay, no. Te lo juro que no había pasado día con eso. Y bueno, pues como ganan, Jessica, entonces es el grupo al que le toca decidir, ¿no? Por las votaciones, quién se va. Y el grupo decidió que la persona que no debería seguir era Yara Sofía. Yara. Yo la verdad me dolió, no te lo voy a negar, pero sí considero que ella semana a semana es como que se iba perdiendo cada vez más. ¿Me entiendes? Sin embargo, aquí Ria no ha despuntado, no ha hecho nada todavía, nada que la catapulte, que nos las pongan así como que en full atención, que los ojos se nos volten hacia ella. Pero por lo menos queda siempre la esperanza, la esperanza de que algo puede pasar. Pero era lo contrario con Yara. Yara ganó el primer episodio, pero de ahí en adelante es como que cada día iba perdiéndose más en su propia nube. Y sí, yo creo que sí fue justo de que se fuera. No me gustó la idea tanto porque es un personaje que admiro, que quiero, que respeto, pero sí creo que ya aquí era su momento. Yo estoy, mira, fascinada con que ya se hubiera retirado. Yo siento que, o sea, honestamente, yo como que no congenio tanto con el personaje de Yara, porque a pesar de que la veo a través de una pantalla o un monitor, ay, hermana, yo la siento como con una energía muy negativa. O sea, yo acaso como percibir cierta negatividad de ella como persona. Inclusive ahora como cuando se retira, ¿sabes? También esa manera de retirarse, no sé, como muy, no sé, que yo dije, no, ya, ya está bien a descansar a su casita. Y bueno, obviamente te digo, yo tengo cierto sesgo por a Kyria. Me gusta demasiado, pero bueno, aparte que yo soy muy honesta. Pero sí, entre las dos, yo dejo totalmente a Kyria. All Stars a mí me está dando vida. All Stars a mí me está dando una década de existencia con cada capítulo que sale. Estoy amando la temporada. Creo de que ha sido una de las temporadas donde más justos los jurados han sido. Siempre hay un robo por aquí, por allá, pero creo que en general. Normal. En general creo que ha habido mucha decisión bien tomada. Y eso de verdad que me encanta. O sea, estamos aquí nuevamente. Ay, gracias, hermana. Y qué bueno que tenemos mucha tarea por hacer, porque aquí vamos a estar horas. Así mismo. Y bueno, pues entonces así nos despedimos. Les recuerdo, por favor, chicos, suscríbanse. También activen la campana de notificaciones. Comenten que siempre les vamos a contestar. Compartan este video y regálenos un bonito like. Así, pues bueno, ya terminamos esta revisión. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.